Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy preparad la barriga porque hoy estamos golosos, golosos, porque hoy hablamos de... Fábrica de Chocolate Fábrica de Chocolate Un juego de Matthew Dunstan y Brett Gilbert que en español tienes editado por Maldito Games Esto es un juego para 14 años en adelante, partidas de 60 a 90 minutos y de 1 a 4 jugadores Y esto es un juego en el que tú vas a llevar una fábrica de chocolate, o sea, ¿necesitas más? ¿Necesitas más para que te guste este juego? Pues mira, esto es una edición deluxe que se abre por aquí y tenemos la caja del revés Esto pues me pasa mucho, me pasa Esto es un Eurogame, un Eurogame con unos componentes que os van a puto enamorar O sea, un chocolate, unas onzas de chocolate, unas tabletas de chocolate, unas barritas de chocolate Unos chocolates de caramelo, de frutos secos, unas cajas de bombones ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pues lo que quieres es un juego que funcione bien, pues ya está, aquí lo tienes Fábrica de Chocolate Te voy a contar cómo se juega y después vemos que me ha parecido este maravilloso jueguito ¡Empezamos! Pues venga, al lío que no es tan fiel el león como lo pinta Os he puesto aquí todos los recursos que vamos a necesitar Que son carbón para hacer funcionar las máquinas Y tenemos pequeños y grandes Los pequeños valen un carbón y los grandes tres carbones Por aquí tenemos granos de cacao y cacao como tal ya procesado Tabletas y barritas Tabletas y barritas Caramelos, perdón, bombones de caramelo y de nueces Nueces o almendras, no sé Bombones de caramelo y de frutos secos Y cajas de bombones Bomboneras Muy bien Estupendo La evolución natural de la vida es así Vale, esto simplemente es para hacer funcionar las máquinas Y luego esto pasa a esto, esto a esto, esto a esto y esto a esto Ok Que lo tenéis representado aquí ¿Y qué es esto? Pues esto es el tablero de contabilidad Aquí vamos a tener empleados, pedidos de diferentes fábricas, de tiendas más pequeñas, más grandes, no sé cuánto, máquinas Y esto es pues una fábrica de chocolate que trabaja de lunes a sábado ¿Qué? ¿El sábado se trabaja? Pues se ve que sí, no sé Esto es explotación, es explotación Y aquí tenemos pues ingresos que van del 0, 25, 39 a 50 Y aquí pues iremos dando vueltas Cada vez que des una vuelta que tienes 50 Pues te coge una moneda de 50 Ya está Así vas contando el dinerito que vas ganando Y luego aquí tienes tu fábrica de chocolate Que es tu tablero que está pues a doble altura Como el salón de Enrique Pastor Empezamos ya con tres máquinas que vienen impresas en el tablero Todos los tableros son iguales No es como los fritties que sí que son diferentes Y tenemos espacio para ir construyendo más máquinas Incluso podemos construir máquinas encima de las que ya hay Pues para cambiarlas Entonces la historia va de que nosotros vamos a trabajar del lunes al sábado Es decir, son seis rondas Y en cada ronda pues tendremos que ir procesando granitos de cacao A pues tabletas o caramelos o bomboneras Lo que nos interese dependiendo de los pedidos que hay en ese momento Y para eso pues usamos las fábricas Para usar las fábricas tenemos unas cajas de transporte Que son estas de aquí Que irán pasando por aquí Y pues conforme tal pedido está en tal localización Por ejemplo esto aquí Pues a esto lo puedo modificar con la fábrica Perdón, la maquinaria que tengo aquí y aquí Lo modificaré y cuando entre otra cinta transportadora Pues esto estará aquí Y le podría hacer cambios con esta maquinaria y esta maquinaria Y así va pasando por todo Ya empezamos con siete losetas de estas Cuatro que ya están puestas Y tres más ¡Uy qué peligro! Luego vamos con esto, vamos a seguir preparando la partida Tenemos pedidos de tienda pequeña Que van a ser pedidos más pequeños Y pedidos de grandes almacenes Que van a ser más grandes y que van a estar durante toda la partida Entonces, los de tiendas Hay tiendas pequeñas, medianas y grandes ¿Vale? Aquí tenemos las cartitas estas Esto sería de tienda pequeña Esta tienda pequeña Si yo tengo este objetivo Pues si consigo hacer tres tabletas de chocolate Me llevaré cinco libras Si consigo hacer tres barritas de chocolate Me llevaré cinco libras Si consigo hacer tres cajas de bombones Me llevaré once libras ¿Vale? Todo esto que pone aquí, pequeña Las medianas tienen dos niveles de objetivos Pues esta de aquí Si consigo entregar dos tabletas de chocolate Serán tres libras Cuando lo consiga Puedo optar a entregar tres más Para llevarme ocho libras ¿Vale? Siempre hay que cumplir el primer objetivo Para después poder cumplir el segundo Siempre tienes que ir en orden Y lo mismo con todas las combinaciones Que se os ocurran Para las pequeñas Y luego están las grandes Que lo que tienen son tres niveles Como es lógico Entonces puedo El primer nivel Entregar esto para cinco libras Entregar esto para doce libras Después de haber completado primero esto Siempre tengo que ir de menos a más Y completar las tres bomboneras Para veintidós libras Total Que se separan en pequeñas Medianas y grandes Y se barajan por separado Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Triqui, 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 triqui Triqui, 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 triqui Y se ponen en su correspondiente lugar Aquí ¡Ole! Luego tenemos un millón de losetas de máquina Muchísimas ¿Vale? Que pues ya digo Que tenemos tres impresas en el tablero Y luego pues iremos construyendo más Que harán diferentes transformaciones entre esos recursos y diferentes cositas ¿vale? unas más potentes, otras menos potentes multiplicarán recursos, cambiarán recursos por uno superior o lo que sea ¿vale? entonces las hay del B a ver si lo vemos bien ¿dónde está? no lo veo y del A pues se barajan por separado y después se ponen las del B debajo y las del A arriba de esta forma que iremos cogiendo primero las de A no las voy a poner todas o si bien así se pone da igual desde arriba no se ve el montonazo que hay como aquí 3 metros y como dije estos son tiendas, pequeñas, medianas y grandes pero además vamos a servir también pedidos a grandes almacenes y tenemos 5 grandes almacenes que son estos de aquí, la boutique de Palacio, Dulce Caprichos el Emporio de Salter, la Casa de Luis y Dustin en Gilbert, idiomas querida la cuestión es que aquí tenemos los pedidos para esos grandes almacenes lo tenemos a dos caras ¿vale? podemos usar la cara que queráis, estos serían los de la cara A y el color corresponde al gran almacén en el que se sitúa y son estos pedidos de aquí y aquí tenemos los de la cara B en principio para la primera partida cogeis la de la cara A pues ya después podéis combinar A y B como os dé la gana entonces este iría aquí este aquí, este aquí, este aquí y este aquí ¿cómo va esto de los pedidos de los grandes almacenes? para enseñaros lo más facilito por ejemplo este de aquí pues este me pide tabletas de chocolate entonces si yo envío tabletas de chocolate a este gran almacén que ahora veremos cómo va esa historia si envío dos por ejemplo pues pondré mi fichita en el dos porque yo he enviado dos si en la siguiente ronda envío tres más pues avanzaré tres, cuatro, cinco y seis o hasta el cinco lo que sea y esto lo haremos todos ¿vale? en los grandes almacenes vamos a ir todos entregando pedidos de tal forma que quien más avance en el gran almacén al final de la partida se llevará 16 libras siguiente ocho el siguiente cuatro aunque esto no es del todo así que después os explico no siempre te vas a llevar porque ahora después lo cuento madre mía que pedra la cuestión es que para esto aparte de máquinas carbón cacao y toda la mierda necesitamos gente contratar a trabajadores y trabajadoras y para eso tenemos todos estos trabajadores y trabajadoras entonces esto nos dan ciertas ventajas recursos lo que diga la carta esta por ejemplo me da una ventaja esta me da una acción estáis viendo aquí esta acción adventaja acción ventaja acción ventaja regalo ¿vale? lo que sea lo que diga la carta la cuestión es que estos trabajadores como veis están asociados a los mismos cinco grandes almacenes que hemos visto antes de tal forma que yo en cada ronda voy a tener un trabajador o trabajadora y es lo que me va a permitir aparte de beneficiarme de su ventaja acción o regalo podré enviar pedidos a ese gran almacén que tengo en esta ronda queda claro ¿no? entonces se separan por colores por grandes almacenes barajamos lo tenéis aquí estos son los verdes barajamos cada uno y los ponemos arriba cada jugador va a tener una carta de almacén y carbonera aquí vamos a almacenar el carbón y aquí los chocolates que vayamos haciendo esto me lo pongo por aquí y el objetivo del juego va a ser tener más dinero que nadie al final del sábado ya está ¿cómo consigues dinero? pues haciendo chocolate y entregándolo tanto a las tiendas como a los grandes almacenes a partir de ahora que sepáis que todo esto se llama chocolate desde el cacao hasta las bomboneras y que a partir de aquí es chocolate procesado no me digas entonces para empezar ya digo empezamos con siete losetas de transporte cuatro están colocadas tres que tenemos aquí nuestro almacén y carbonera el montón de máquinas puesto los pedidos de los grandes almacenes por la cara a todos los empleados cada uno en su mazo y empezamos con un pedido de tienda pequeña uno de tienda mediana y uno de tienda grande y nos los ponemos aquí son públicos de todas mis fichitas de jugador que habéis visto que yo tengo las verdes pues vamos a coger tres para poner en los pedidos de tiendas conforme vayamos completando la vamos colocando una para cada gran almacén y esto lo hacen todos los jugadores y otra para ver los dineritos que tenemos entonces ¿qué pedidos tengo yo? vamos a ver pues a mí me ha tocado de tienda pequeña esta tienda quiere que yo le entregue dos caramelos de los rojos ¿vale? bombones de los rojos si lo hago pondré esto aquí y me contaré cinco libras y descartaré este objetivo y cogeré otro que cuando cojo otro no tiene por qué ser también de pequeña lo puedo coger de la tienda que me dé la gana para empezar sí que tengo pequeña mediana y grande uno de cada pero conforme voy cumpliendo objetivos puedo coger y reponer del mazo que me dé la gana bueno pues esa es mi tienda pequeña la mediana me pide primero un bombón de cada tipo uno rojo de caramelo y uno de frutos secos cuando lo tenga pondré esto aquí si además consigo el otro objetivo son dos bomboneras lo pondré aquí y entonces me llevaré once y mi tienda grande me pide pues ya veis tres de barritas si lo consigo puedo continuar y hacer tres caramelos de o sea tres bombones de caramelo y me llevaría doce y si lo consigo puedo continuar y llevarme y hacer las tres bomboneras y pues serían veintidós bueno pues esos son los objetivos que me han tocado se elige un jugador inicial que va a ser pues el último que he comido chocolate evidentemente y le damos el token de jugador inicial estupendo y ahora pues empezamos el lunes para marcar el día en el que estamos usamos este pedazo de token de fábrica de chocolate y decimos pues estamos en el lunes cuando acabemos el lunes martes miércoles jueves y sábado como habéis visto aquí el lunes tiene cinco de carbón el martes seis el miércoles siete esto es el carbón que voy a tener al principio de cada día para poner en funcionamiento mis máquinas y poder transformar los chocolates en las cositas es decir que para el lunes empiezo con cinco de carbón voy a coger una grande y dos chicas y esto es lo que tengo para hacer funcionar mis máquinas y con esto voy a empezar la partida entonces vamos a ver lo primero todos los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábado vas a contratar un empleado o empleada y comprar una maquinita ¿cómo hacemos esto? pues cogemos el primer empleado de cada montón muy bien, bien hecho sí, sí y esto se baraja y ahora dependiendo del número de jugadores se van a dividir en montones al azar ¿vale? de tal forma que son cinco si somos dos jugadores haremos un montón con tres y otro con dos si somos tres jugadores pues haremos dos, dos y uno y si somos cuatro jugadores pues dos, uno, uno y uno ¿vale? de tal forma que cada jugador o jugadora va a poder coger un montón vamos a suponer que somos dos jugadores pues barajamos, barajamos y tres para un mazo y dos para el otro ¿vale? lo voy a poner no tengo sitio no tengo sitio espera aquí y les damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo con las losetas de máquina cogemos cinco se barajan y misma historia dependiendo del número de jugadores se dividen en más o menos montones para dos jugadores pues tres y dos y las pongo aquí mismo yo que sé la ocasión es que ahora partiendo del jugador inicial haremos una ronda en sentido horario y otra en sentido antihorario para coger un grupo de trabajadores y un grupo de máquinas de los cuales después solo te va a quedar uno de cada uno entonces pongamos que yo soy el jugador inicial y decido coger este grupo de trabajadores los miro veo cuál me interesa más y me quedo con uno y el resto se descarta ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de quedarme con uno? os he dicho los trabajadores me van a dar una ventaja o una acción o un regalo mira aquí están los tres lo que diga la carta esta acción mueve un chocolate desde una loseta de transporte hasta otra regalo tienes una loseta de transporte adicional y por lo tanto puedes dirigir hasta cuatro sesiones hoy luego entenderéis esto de las sesiones que son tres sesiones por día de forma normal y la ventaja que me dé el mecánico además es que cada uno está asociado como habéis visto a un gran almacén por lo tanto es lo que me va a permitir en esta ronda enviar pedidos a un almacén o a otro por eso me interesa quedarme con uno con otro tanto por la ventaja acción o regalo que me den como para los grandes almacenes que tengan asociados pongamos por ejemplo que me quedo con yo que sé con el mecánico mismo y los otros los descarto esto sería el siguiente jugador que puede coger o un grupo de cartas o un grupo de losetas y así en sentido horario cuando llegue al final otra ronda pero en sentido antihorario de tal forma que yo que soy el jugador inicial voy a ser el primero y el último en el coger y al final de esto pues tendremos cada uno un trabajador y una loseta vale pues el siguiente coge este grupo de losetas de máquinas y se queda con esta y las otras las descarta le vuelve a tocar entonces coge estos dos se queda con uno el otro lo descarta y ahora me tocaría a mí cojo el grupo de losetas que queda me quedo con una y la otra la descarto vale pues yo tengo un trabajador y una maquinaria el trabajador es solo para esta ronda ya lo digo lo voy a poner aquí por ejemplo ok y la máquina la puedo poner donde quiera la podría poner aquí la podría poner aquí 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 o incluso tapando una de las que ya hay vale pongamos que la voy a poner aquí chachi con esto pues en cada ronda tendré más máquinas luego vamos por lo que hace cada máquina por lo menos las tres impresas y después alguna más vale y con esto todos tenemos un empleado y una máquina nueva para esta ronda del lunes aparte de cinco carbones para el lunes muy bien pues ahora viene dirigir la fábrica y dirigir la fábrica es ponerte ya a trabajar en tus cositas de aquí que tenemos para esta historia tenemos tres sesiones es decir que en el lunes vamos a trabajar pues tres sesiones es decir por la mañana por la tarde y por la noche aquí a jornada completa a explotar a la gente muy fuerte en cada sesión pues pondré una de estas losetas de transporte ¿en qué consiste una sesión? no sé pues lo primero es cargar cojo una de las losetas de transporte le pongo un grano de cacao y luego viene empujar la que sale por aquí pues se queda por aquí si tenía chocolate me lo quedo en el almacén después de empujar viene operar y eso quiere decir que las cosas que tengo aquí pues puedo activar las máquinas correspondientes gastando el carbón que utiliza cada máquina ya sabéis que tengo cinco para la primera ronda para hacer el efecto de la máquina por ejemplo esta de aquí ¡vamos a verlo! mi primera máquina dice que gastando uno de carbón que es lo que me cuesta activarla puedo transformar un grano de cacao en una onza de estas pues vale ¡ah! gasto uno de carbón activo esta máquina y este cacao lo transformo en un chocolate segunda sesión cojo otra loseta empujo bueno le pongo su cacao correspondiente empujo por aquí esta se sale si tuviese algo de chocolate se almacenaría aquí en mi carta de almacenamiento y misma historia ahora puedo otra vez gastar carbón para activar las máquinas correspondientes ¿qué tengo aquí por ejemplo? pues podría gastar otro carbón para activar esta máquina y cambiar esto de aquí por una onza como hemos hecho antes también podría activar esta de aquí que lo que hace es que mejora lo que tengo aquí mejorar quiere decir un paso más para allá si estoy aquí pues aquí si estoy aquí pues aquí si estoy aquí pues aquí venga pues voy a gastar un carbón para mejorar esto de aquí gasto un carbón ¿y cómo mejoro esto? pues en esto puedo elegir tanto tabletas como barritas voy a elegir una tableta pero acabo de comprar también una máquina nueva y esta máquina dice que por dos de carbón la pongo en funcionamiento y me cambia una tableta por dos caramelos que además lo puedo coger del color que quiera caramelos bueno bombones bombones de caramelo o de frutos secos pues venga gasto dos de carbón esto ya sabéis que vale tres así que me quedo con esto y activo esto y cambio la tableta de chocolate por dos caramelos me queda otro de carbón que también podría pues cambiar esto de aquí por una onza de chocolate pero también me queda otra sesión así que voy a usarla le pongo como siempre cuando empiezo una sesión un granito aquí empujo si aquí había chocolates se van a mi almacenamiento y con el carbón que me queda pues podría ya sabéis o transformar este grano de cacao en una onza o mejorar este grano de cacao que también vale uno vale pues cualquier lado me da igual porque mejorar esto es pasarlo a esto voy a hacer esto vale mejoro esto de aquí y me ha costado un carbón activar la máquina y aparte tengo aquí una máquina que me permite llevar cosas directamente al almacenamiento y que además no cuesta nada veis que no tiene coste de carbón esto es gratis o sea que si quiero los caramelos estos los podría ya llevar a mi almacén y de hecho lo voy a llevar que no pues en el siguiente turno a lo mejor pongo aquí otra otra máquina y cuando esto se empuje esto pasará aquí y a lo mejor transformo los caramelos en bomboneras pero si lo que yo quiero son caramelos pues si quiero ya los puedo echar de aquí porque esta máquina es gratuita y van directamente aquí ¿qué pueden hacer otras máquinas? veamos unas cuantas para ejemplos pues así algunos ejemplos este de aquí por ejemplo me vale 2 de carbón y me transformaría directamente un grano de cacao en bombones en un bombón del color que me dé la gana este de aquí por 2 de carbón puedo transformar un grano de cacao en una tableta o una onza en dos tabletas de chocolate que es que veis que voy además multiplicando productos que a veces me dan el doble bueno este de aquí pues por 2 granos de cacao puedo mejorar este simbolito es mejorar 3 chocolates que tenga en esa loseta en ese momento si esto lo tengo aquí por ejemplo y aquí tengo pues una tableta y 2 caramelos pues la tableta la mejoraría a caramelo y los caramelos los mejoraría a bomboneras así con 3 este de aquí pues me permite transformar un bombón rojo en una caja de bombones o un bombón amarillo en dos cajas de bombones pues yo que sé así todas las transformaciones de productos que podáis pensar y no solo transformaciones sino también multiplicaciones esta de aquí por ejemplo me permite multiplicar por 2 uno de los productos de una de las cintas otra por todas si tengo aquí por ejemplo un caramelo amarillo pues pagando 2 de carbón puedo multiplicarlo por 2 tendría 2 caramelos amarillos este de aquí pagando 4 de carbón puedo multiplicar por 3 y además hacer intercambios entre losetas transportadoras que esto pues me puede interesar para ir hacia atrás hacia otra máquina para hacer otro cambio lo que sea gestionar y esta de aquí por ejemplo me permite cambiar esto de aquí que es un chocolate procesado chocolate procesado ya sabéis que es de aquí para acá por 2 chocolates cualesquiera pagando 3 de carbón 2 chocolates cualesquiera que es desde aquí hasta aquí pues así infinidad de maquinaria en cuanto al almacén como os digo aquí vamos a poner los chocolates que hayamos terminado tanto porque lo hemos sacado por aquí como porque han salido por la cinta transportadora normal y esto lo usamos al final de esta fase para completar pedidos entonces mi empleado me permitía llevar pedidos a los grandes almacenes de estos de dulce caprichos pero los dulce caprichos lo que querían eran tabletas de chocolate y yo al final lo que he conseguido son dos caramelos rojos así que va a ser que no pero sí que puedo también completar pedidos de los que tengo yo aquí de tiendas este de aquí de tienda pequeña fíjate tú que me pedía exactamente dos caramelos rojos vale pues este pedido lo tengo completado los dos caramelos rojos pues los descarto me apunto 5 libras que es lo que me daba ese pedido por aquí este ya está completado lo dejo por aquí y me cojo un pedido nuevo de tienda pequeña mediana o grande lo que me dé la gana voy a coger de tienda pequeña por ejemplo este de aquí me pide dos bomboneras por 7 libras lo que me ha quedado aquí se queda aquí para el siguiente día para el martes y tened en cuenta también que todo lo que se me queda aquí almacenado lo puedo cambiar por carbón el carbón que me sobre sí que me lo voy a dejar aquí para la siguiente ronda si es que me ha sobrado en este caso no me ha sobrado nada pero para la siguiente ronda podría tener carbón si es que me ha sobrado y pues el chocolate o lo que me haya sobrado ya sabéis lo puedo usar para pedidos tanto de tiendas como de grandes almacenes y en cualquier momento también puedo cambiar piezas de chocolate por más carbón podría cambiar esto a razón de uno por uno da igual el tipo pero uno por uno de carbón sí que puedo almacenar todo lo que quiera pero de chocolates puedo almacenar un máximo de dos todo lo que pasa de dos directamente lo transforma en carbón es decir que los chocolates casi que mejor úsalos para los pedidos en la misma ronda pero podrías guardarte hasta dos para la ronda siguiente después de eso pues pasamos al martes el martes cojo seis de carbón mi empleado se va al paro ¡una mierda! es un ERTE y empezamos un nuevo día empezamos un nuevo día que va a tener tres sesiones que vamos a coger otra vez cinco empleados cinco máquinas vamos a repartir montones vamos a hacer lo mismo de tal forma que voy a empezar con un nuevo empleado o empleada y una nueva máquina que colocaré donde me dé la gana y así iremos completando pedidos de tiendas o mandando cositas a grandes almacenes los de los grandes almacenes vamos a ver que no os lo he contado esto por ejemplo este de aquí que me pide caramelos de lo amarillo ¿vale? pues por lo que sea yo tengo caramelos x caramelos vale pues puedo usarlos para completar pedidos de tienda como hemos visto antes pero también puedo usarlos si tengo un trabajador de este gran almacén que por eso también su estrategia de a ver con qué trabajador me quedo porque a ver en qué gran almacén quiero influir en cual quiero enviar pedidos vale pues si tengo a este que es de este gran almacén puedo usar los caramelos que he creado en esta ronda por avanzar aquí en el track pues son tres avanzo hasta el tres así a lo largo de la ronda iremos avanzando en diferentes centros de estos nosotros y los demás pues que tú no estás solo en este juego tú estás jugando con gente así que pues esto se puede quedar por ejemplo así total así jugamos los seis días ¿vale? cada día voy teniendo más carbón cada día voy teniendo más máquinas cada día voy haciendo cositas más potentes cada día voy cumpliendo más objetivos y más cosas más, más el imperio, el imperio voy avanzando dinerito, dinerito, dinerito tú sabes al final del sexto día los pedidos el chocolate que te ha quedado por aquí también te lo quedas directamente porque ya dice mira que cerramos para el domingo fin de semana entonces te lo coges todo y lo puedes usar todo para enviar a los pedidos de las tiendas y de los grandes almacenes todo no te va a quedar nada aquí sobrado y entonces vamos a los puntos bueno esto te lo ha sido haciendo los puntos a lo largo de la partida conforme ha sido cumpliendo los objetivos de cada pedido de tienda y la forma de puntuar los grandes almacenes que estos se quedan hasta el final de la partida es de la siguiente manera como os he dicho antes el que más puntos vamos a coger uno de ejemplo a ver pongamos por ejemplo que esto se ha quedado así vale el azul ha entregado 8 caramelos amarillos el verde 4 y el rojo 1 vale pues el que más entregó se lleva 16 libras el siguiente 8 y el siguiente 4 pero para llevarte si eres el segundo o el tercero tienes que tener como mínimo la mitad de lo que hizo el que va delante tuya es decir que si el azul entregó 8 para que el verde o sea el azul se entregó 8 y se va a llevar por tanto 16 libras para que el verde se lleve lo de la segunda posición tiene que haber entregado por lo menos la mitad de lo que hizo el azul en este caso son 4 vale correcto se llevó 8 libras y el rojo la mitad de lo que hizo el verde el verde hizo 4 tendría que haber entregado 2 como solo entregó 1 no llega a la mitad de lo que hizo el verde así que no se va a llevar las 4 libras es una putada tremenda pero esto es así porque si no tú dirías bueno pues yo ya está uno aquí ya por lo menos como mínimo me llevo el 4 y así con todos pues no así se quita esa cosita de con poner uno en cada ya me llevo puntos de todos no perdona no ¿Dónde vamos señorita? ¿Dónde vamos? lo que sí hace que te lleves puntos con que tengas un único pedido es esto de aquí si he enviado cositas a al menos 3 fábricas me voy a llevar 6 libras extra si son 4 fábricas a las que yo he enviado cosas pues serán 12 libras y si son las 5 fábricas me voy a llevar 24 libras y al final de los 6 días de enviar todo tu chocolate a tus cosas y tal pues quien más dinero tenga gana la partida y esto es todo lo que voy a decir este maravilloso fábrica de chocolate paz y amor ¡Y acabo! y hasta aquí el cómo se juega de este fábrica de chocolate que os ha parecido esta maravilla maravilla maravillosa por favor a ver aparte de que juego a mí estéticamente no me gusta ¿qué dices loco? drama drama a mí estéticamente lo vi y dije es que fábrica de chocolate claro tú dices por la parte de chocolate podemos hacer cosas muy bonitas claro pero luego es una fábrica tampoco las fábricas tampoco que sean preciosas ¿no? entonces estéticamente no me gustaba pero luego es verdad que me ha enamorado me ha acabado enamorando tiene muchos detallitos todas las cositas todos los tableritos y luego es que los toquencitos de madera esto es es amor puro esos caramelitos son amor puro y luego el juego es un euro game clásico de mecánicas clásicas de gestión de recursos gestión de recursos y un motor que hace que vayas mejorando tus recursos en función de los pedidos que tienes para los grandes almacenes y para las tiendas pequeñas, medianas y grandes que vas obteniendo o sea es gestión de recursos tienes recursos que transformas en mejores recursos para hacerte los objetivos que te dan tanto dinero tanto beneficio así eso es un euro de libro de toda la vida yo pensaba que era más difícil en cuanto a reglas me ha resultado bastante asequilo y bastante como no te digo a lo mejor para todo el mundo pero para todo el mundo plus esto que se dice ahora ¿no? podríamos compararlo como euros así de gestión y de cositas igual con el Gran Hotel Austria igual el Gran Hotel Austria un poquito más complicado entre Winspan y Gran Hotel Austria podríamos decir ¿qué? tiene muchas similitudes con los dos gestión de recursos de cumplir objetivos que todos tenemos en Gran Hotel Austria en Winspan tenemos también que en cada ronda tengo cositas diferentes y que en cada ronda tengo más o menos huevos en Winspan tienes cada vez menos huevos aquí tiene cada vez más carbón que por cierto se agradece porque después cuando ya empieza a poner maquinaria es que llega faltito de carbón al sábado que por cierto ¿qué es esto de trabajar un sábado? no lo entiendo ¿este juego? ¿qué explotación es esta? y en fin que no me rollo más que es un euro de gestión con unas mecánicas bien pulidas bien preciosas con unos materiales bien pulidos y bien preciosos y que merece la pena que lo probéis cuanto menos estoy viendo la luz estoy raro ¿no? bueno pues ya hemos llegado al final del vídeo ya no lo voy a solucionar así que hasta aquí que si te ha gustado el vídeo que tú sabes que comenta que like que comparte que te suscribas al canal que eso es súper súper importante y que nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20 ¡Alapaque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!